Que me dice usted, que la quiero volver a ver Y volverla a besar, yo te pasé a buscar, buscar Es que la bella queda contigo, con nadie más la consigo Es tu grito enamorvido Tengo reservado el hotel, pero con estas ganas no vamos a llegar Somos ya desesperadas, por eso nos tuvimos que partear Y'all ready for this? Y volverla a besar Y volverla a besar